Prepárate a cruzar la barrera del color. Descubre nuevo Idrians, la primera crema color permanente de Clayrol creada con las bondades del agua. Tecnología diseñada para ser suave con tu cabello. Con el poder del agua, Idrians satura profundamente con un color radiante que no se deslava. Siente tu cabello tan saludable y hermoso como nunca. Antes sólo había tintes. Ahora existe Idrians de Clayrol. ¡Gracias!